hola mi gente de youtube hoy les traigo unos datos buenísimos para el autoactivo antes de empezar con los datos quiero pedirte que te suscribas a mi canal y que actives la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo informándole sobre los datos más fijos del día previsto sin mucho más que decir empecemos bueno esos son los datos a continuación les mostraré cómo ver los datos estrellas nos dirigiremos a la descripción le daremos clic al link luego le daremos a no soy un robot y seleccionamos las imágenes que nos indiquen y le damos a verificar y clic para continuar esperamos los cinco segundos y le daremos en obtener link y eso es todo recuerda suscribirte y darle like al vídeo suerte y nos vemos en el próximo vídeo